En estos momentos hay una tendencia generalizada a buscar permanentemente lo que nos distingue a unos de otros, lo que nos diferencia, lo que nos segrega, lo que nos enfrenta. Está todo el mundo buscando permanentemente qué soy yo, los ser, el colectivo, y cómo es ese colectivo de distinto del otro colectivo. Hay una tendencia obsesiva, diré, a buscar lo que nos diferencia, distinga o incluso enfrenta a los ciudadanos. Y en ese contexto es especialmente meritorio ver lo que nos une, lo que nos acerca, lo que nos hermana, lo que nos permite trabajar juntos. Lo que decía antes de la búsqueda de lo común es imprescindible en un momento marcado por la segregación, la diferenciación y el enfrentamiento. En tiempos de fragmentación, la búsqueda de lo común. Eso es lo que ella ha conseguido en Madrid, eso es España suma, ese concepto, ese proyecto del que tanto se habla, que es claramente el camino para el futuro, y eso es lo que ella ha marcado en Madrid. Yo digo que España suma y solo los egos dividen en algunos casos. Y desde nuestra parte haremos, y estamos haciendo, y yo es algo que defiendo desde antes también de la política, absolutamente todo, 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 todo lo que esté en nuestra mano para sumar, para reagrupar, para reintegrar, para buscar acuerdos en eso que yo llamo el espacio de la razón, que no es solamente el centro derecha, sino que probablemente va más allá del centro derecha, un espacio amplio donde compartimos comunes valores democráticos frente a la red metida de los populismos, de los reaccionarios, de los nacionalismos.